¡Suscríbete al canal! ¿Se enteró del caso de la bebita muerta? Sí. Es cosa loco, ¿no? Upo, una pa, va, partí, pilapa, ¿no, po? No, es que dingoso. Me enseñó una amiga. Fíjeme con tapa. ¿Y qué pedi que te pedi que te... No, me tenés por Dios, me vení por Dios. Discúlpame. ¿Ya puedo? No, no, no fumo. No, 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 no. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, 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 no. Así. Cúsula, mi amor, no tenemos que ir. Estoy hecho bota, hermano. La muerte destroza, te convierte en envidioso, egoísta, cursi, tonto.